¡Fernanda Reyes! ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Candidata a senadora por UNED. Exactamente. ¿Quién ganó en la capital? UNED. No dice eso el PRO, ¿no? No, no creo que lo diga nunca, pero la verdad es que ganó UNED. Y lo cierto es que los porteños eligieron a este frente, en su momento cuando lanzamos la posibilidad de las PASO competir las diferentes listas. ¿Las únicas genuinas PASO que hubo en todo el país fueron ustedes? Es que también respondiendo un poco qué venía pidiendo la ciudadanía, ¿no? Las grandes manifestaciones que hubo en el último tiempo, que decían, júntense, únanse, bueno, nos unimos. Obviamente que había diferencias, por eso fuimos en cuatro listas distintas, pero le dábamos a los porteños la posibilidad de elegir los mejores candidatos que creía que podía competir para octubre y lo hicieron. Y dio un excelente resultado y yo creo que también se acompañó a ellos, se acompañó a la posibilidad de elegir. Ahora, ¿se va a aplicar el principio de que pierde ayuda? Sí. ¿En ustedes? Sí, sí, sí. De hecho, esta última semana ya hubo una manifestación pública de todos los candidatos, Alfonso Pratgay, Terráneo, Tumini, bueno, Vicky Donda, todos se han manifestado y que sí, van a acompañar y vamos a trabajar en conjunto. Bueno, para el PRO el desafío no es menor, ¿no? Porque el PRO nunca tuvo senadores, era la primera vez, son las primeras que van a poner senadores y apareció UNEN en el horizonte político de la capital. Sí, nosotros creemos que, creo que se juegan dos cosas, ¿no?, principalmente en este tiempo. Una que es terminar con la hegemonía, el guillerismo de la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados, por eso es tan importante que ingresemos tres senadores de la oposición. Y también de poder llevar a la Cámara del Senado cuestiones que tienen que ver con las necesidades que tiene hoy la gente. O sea, y la verdad que yo estuve cuatro años en la Cámara de Diputados y fueron varios los proyectos que presentamos. Y una de las cosas que tenemos también en claro es que, a partir de ahora, esos proyectos tienen que ser representados y tienen que ser empujados fuertemente, porque cuando hay, recién escuchaba, ¿no?, que decían que el debate, ¿cómo se va el debate político? El debate político, uno de los debates políticos principales era en las Cámaras de Diputados. Cuando vos tenés heterogeneidad, cuando vos tenés la posibilidad de debatir y dialogar, tenés la posibilidad de sacar leyes como sacamos el 82% móvil, la ley de las Ciares. No debe existir ahora tampoco, digamos, en la Cámara de Diputados. Mirá, hay mucha hegemonía. Hay mucha hegemonía. Y durante estos años la verdad es que no se pudo sacar absolutamente nada porque los proyectos venían del Poder Ejecutivo y así como venían, se tenían que salir. Ahora, Fernanda, digo, parecería ser que el cambio más trascendental se daría, posiblemente se da en senadores, en diputados, podría seguir siendo la primera minoría del kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, pero no obstante eso, también que haya nuevas voces, digamos, voces en ambas cámaras, te da una fortaleza muy importante. Nosotros cuando el ARI surgió, que fue en el 2001, entró a la Cámara Elisa Carrió, estaba Alfredo Bravo. Cuando hay este tipo de personalidades dentro de las Cámaras, lo mismo que Pino Solanas, y se empieza a generar también esta energía que es UNEN, donde estemos todos en la misma construcción, también te da una posibilidad de plantarte ante el kirchnerismo distinta a lo que viene sucediendo hoy en la Argentina. Y también para generar iniciativas. Yo creo que es muy importante que podamos generar iniciativas desde ambas cámaras, porque ahí se logran empezar a hacer modificaciones. Una sustantiva, una sustantiva que existe hoy, es el tema de impuestos. O sea, hacer una reforma tributaria. Demasiado impuesto. Demasiado impuesto. Una carga impositiva histórica debe ser. Altísima, altísima e injusta, que sumada a la inflación es perversa. Porque cuando vos tenés un sistema tributario que es regresivo, que significa que se aplica sobre todo en los sectores más vulnerables y las clases medias, y a su vez tenés una inflación que se está comiendo los salarios todos los días, y un mercado de trabajo en negro de casi 35... Y los subsidios, y las asignaciones universales por hijo... La verdad que esto es algo que tenemos que modificar inmediatamente. Ahora, un tema que el gobierno ha ignorado. Digo, ha ignorado en la acción e ignorado en el discurso, la inflación. Pero, fíjate que en estos últimos 10 años, cuando se podría haber planteado una concepción de un Estado que no sea, obviamente que no sea de las corporaciones económicas, ni de las corporaciones mediáticas, tampoco de las corporaciones políticas. El Estado tiene que estar en el centro del Estado, tiene que estar la gente. La gente en el sentido de que los intereses de la ciudadanía tienen que ser los que estén ahí representados. Para que eso ocurra, vos tenés que tener claridad en que no podés utilizar al Estado para hacer negocios como lo vino haciendo el gobierno nacional. Y preocupado en cómo hacer caja el gobierno nacional. Si nosotros entendemos que el Estado tiene que estar en el interés de la gente, ahí vos tenés en claro que en estos 10 años podríamos haber tenido una matriz productiva distinta y diversificada, en estos 10 años podríamos realmente haber invertido en energía y no tener la situación energética que tenemos hoy en el país, en estos 10 años podríamos haber terminado con los 11 millones de pobres que hoy aún existen. Un 20% de la población no tiene acceso a la voz potable. ¿Y dónde fue todo el crecimiento entonces? Yo creo que el crecimiento, primero, que siguió concentrado en algunos sectores en particular, también creo que muchas de las inversiones que deberían haberse dirigido se quedaron en los bolsillos de algunos empresarios amigos y que también algunos funcionarios. Y que esto te generó la visión cortoplacista del Estado, de esta cuestión de acumular cada cuatro años. Acá los cambios no se hacen de un día para el otro. O sea, nosotros lo que tenemos que tomar como ciudadanos, entre todos, es decir, a ver, queremos empezar a cambiar ahora. Ahora para adelante. ¿Y qué no va a ser inmediato? ¿Ves eso, esa inquietud de cambio de la sociedad reflejada en esta votación? Sí, sí. Hay una necesidad de, primero, comprender esta cuestión de que los cambios no son inmediatos, pero también entender que en algún momento hay que tomar la decisión. Y de alguna forma nosotros cuando íbamos caminando por la calle y hablábamos con la gente, lo veníamos haciendo siempre, uno en la campaña se visualiza eso que se hace todo el tiempo. Pero es lo que hay que hacer siempre. Hablar con la gente. Pero es lo que hay que hacer siempre. Creo que en estos años recorrí mucho el país, sobre todo porque yo estoy en la defensa contra la mega minería, la defensa del ambiente, del agua, y eso me hizo llevar a varias provincias y la ciudad de Buenos Aires también. Y lo que te plantean es que no quieren más esto. No quieren más, en primer lugar, esto es la mentira, en primer lugar. No quieren más corrupción. Quieren estar tranquilos, tener seguridad. Estamos hablando de la seguridad. Sí, pero no solamente la seguridad de poder salir a la calle sin miedo a que te roben, la seguridad de que te va a alcanzar el sueldo. La seguridad que mañana no te van a cargar las reglas de juego. La seguridad del cotidiano vivir, claro. La tranquilidad y aparte la tranquilidad de que los representantes los representen y que estén preocupados con cómo le mejoran la vida, no cómo van a generar un mango más o un mango menos. O sea, vos notás, no sé si un hartazgo o una necesidad de cambio en la sociedad, que se está expresando. Que se está expresando. ¿Y crees que en octubre se va a expresar más? Y yo creo que en octubre se va a expresar más. Y no es menor que UNEN haya ganado. Porque UNEN, en definitiva, lo que representa es la alternativa a dos oficialismos, al quillerismo y al macrismo. ¿Dos oficialismos? El oficialismo de la ciudad y el oficialismo nacional. Y que se empieza a comprender que se puede empezar a gestar algo nuevo, distinto, y que se centre en las personas, para mí es una muy buena noticia, que nos lleva a todos a una gran responsabilidad. ¿Se ve muy optimista? Mirá, yo no sé si... Soy de por sí optimista, pero más que nada creo que en este momento necesitamos tomar decisiones. Y nosotros las venimos tomando desde el 2003, que tenemos programa de gobierno y que... Y creo que la gente también empieza a tomar decisiones ahora más fuertemente de querer un cambio. Y hay una cosa, no olvidarnos, porque a veces uno habla del 2015 como ya un proceso que se viene inmediatamente. Lo importante, hay que ir paso a paso. Lo importante primero... Ahora hay que votar en octubre. Hay que votar en octubre y hay que garantizar que en el Senado... Y después de los 2015 quedan dos largos años. Quedan dos largos años de mucho trabajo, como siempre. Ahora, hablando de metas, ¿unen? ¿Va más allá de octubre o no? Había como una especie de contraversión o contraversiones en eso. ¿Unen? ¿Va más allá de octubre? Claro que sí. Sí, y de hecho creo que también es una forma de... Había que estaba escuchando que el peronismo estaba diciendo, bueno, vamos a ver cómo se dirimen las presidenciales en 2015. Bueno, están de alguna forma tomando el ejemplo de UNEN, que creemos que es la manera de dirimir también la presidencial del 2015 para todo este frente que es de centro izquierda. Gracias, Fernanda. No, es a vos. Ahora un hombre de la lucha, de la lucha política, Néstor Pitrola, Partido Obrero, Frente de Izquierda. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Bueno, notable performance de la izquierda electoral, ¿no? Sí.